Un maestro bronero en la familia Brugán, primero que nada debe ser un miembro de la familia, un descendiente de nuestro fundador. Luego debe conocer todos los procesos de elaboración de nuestro producto a detalle cada uno de ellos y sobre todo conocer a mucho detalle los procesos de envejecimiento, la mezcla de envejecidos y dominar el tema de la cata por completo, todas las habilidades de cata tanto al paladar como al olfato. Tener todos esos conocimientos. Al final, luego de tener todos esos conocimientos, debe ser evaluado por los maestros roneros de la generación anterior y entonces será aprobado o no como maestro bronero de la empresa. La función del maestro ronero, finalmente, es aprobar o no cada uno de los mezclados de ron que se hacen, de si van a ir al embotellado o no. No es quien decide cuándo el ron alcanza el balance necesario para salir al mercado. Mi padre siempre cuenta que la función del maestro ronero, actualmente cualquiera puede pensar que va a quedar despasada por el uso de equipos analíticos que pueden detectar posiblemente mejor que un humano todas esas características de un buen cron y él lo explica de la siguiente manera. Si ponemos una lágrima dentro de un cromatógrafo, de un equipo de análisis, ese equipo nos dirá la cantidad de sales que tiene, la composición química que tiene esa lágrima, pero nunca nos dirá si es una lágrima de tristeza o de alegría. Esa es la función del maestro ronero. Hacer ese tipo de determinaciones que se hace solamente a nivel sensorial, solamente un humano puede hacer ese tipo de diferenciación. Aquí en las instalaciones de la destilería Brugar en San Pedro de Macorís, producimos el alcohol etílico que sirve de base para la fabricación de los rones de Brugal y compañía. Para la producción del alcohol etílico utilizamos melaza. La melaza es un subproducto obtenido de la fabricación del azúcar a través de caña en los diferentes ingenios del país. Esta melaza es transportada hasta nuestras instalaciones en camiones tanques. Luego es depositada en una cisterna y de aquí enviada a los depósitos finales de almacenamiento. Nuestros productos son 100% dominicanos. Desde la melaza que utilizamos para obtener nuestro alcohol hasta todos nuestros procesos y todas las personas que elaboran en esos procesos son 100% dominicanos. Durante todos estos años de historia, conviviendo con este país, Brugal y compañía ha creado lazos muy estrechos con los dominicanos. Actualmente, Brugal y compañía se sienten orgullosos de pertenecer a la República Dominicana, así como los dominicanos se sienten orgullosos de tener esa marca de ron siendo parte intrínseca de su país. El alcohol etílico es producido en nuestra planta de fermentación. Esta consiste en tres etapas principales. Primero, desarrollo de la levadura en nuestro laboratorio. Esta se realiza con una cepa diseñada especialmente para nuestro proceso. Luego, esta es enviada al departamento de producción. Aquí se realiza la segunda etapa de desarrollo de levadura. Luego pasa a la tercera etapa que es la fermentación. Esta consiste en diluir la melaza con agua, agregarle la levadura desarrollada y aquí se produce el alcohol etílico y el CO2 como su producto. El producto de la fermentación es llamado mosto fermentado o vino fermentado. Este contiene aproximadamente un 8% de alcohol diluido en el mosto fermentado. Para la separación utilizamos nuestras destilerías. Contamos con tres destilerías, una destilería con capacidad para producir 40.000 litros de alcohol por día, otra con capacidad para producir 20.000 litros de alcohol por día y la última con una capacidad de 15.000 litros de alcohol por día. Este alcohol es alcohol etílico de 95 grados, medido como por ciento volumen. El proceso de producción consiste de dos columnas principales. En la primera columna, llamada destrozadora o quemadora, se alimenta el mosto fermentado por la parte superior de la columna. Por la parte inferior de esta se le aplica vapor. El vapor que va ascendiendo hace que el alcohol se evapore y salga por la parte superior de la columna como vapores alcohólicos. Estos vapores alcohólicos se han enviado a un sistema de condensadores donde se enfrían y son convertidos en un líquido alcohólico con 90 grados. Hasta aquí esto se le llama flema o alcohol crudo. Luego de obtenido la flema o alcohol crudo, esta es diluida hasta una concentración de 25 grados de alcohol y 75 de agua. Esta flema cruda contiene un alto contenido de alcohol espesado. Estos deben ser entonces eliminados en la segunda columna de destilación que es llamada columna rectificadora. Aquí se alimenta la flema cruda por la parte intermedia de la columna. En el fondo de la columna se aplica vapor. Este vapor hace que los diferentes alcoholes se evaporen y se concentren los livianos en la parte superior de la columna y los pesados en la parte intermedia. Para garantizar el alto contenido de alcoholes livianos en el alcohol de producción se realizan extracciones en la parte intermedia de la mayoría de los alcoholes pesados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!